Tenemos el gusto de estar en contacto con el doctor Diego Guelar. Ustedes conocen bien, ha sido embajador en Brasil, en Estados Unidos y en China. Es un experto en cuestiones diplomáticas. Y le queríamos consultar, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? Soy Osvaldo Pérez San Martín. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Enríquez está llegando, así que probablemente comparta luego este diálogo. Lo queríamos entrevistar, entre muchos otros temas, por esta preocupación que genera la posibilidad de que China sea la concesionaria o una empresa china de un puerto en Tierra del Fuego. ¿Cuál sería el inconveniente? ¿Cuál sería el problema que ha generado tantas alarmas? Yo no comparto la preocupación, decididamente. Yo creo que haya una fábrica de urea, que es un fertilizante para la soja, muy importante en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en territorio argentino. Y que se pueda hacer un puerto que es imprescindible porque el mercado natural de ese fertilizante va a ser Argentina y Brasil. Es un dato importante porque no alcanza con la planta de ProFertil que está en Bahía Blanca, así que tenemos que importar muchos fertilizantes, tanto Argentina como Brasil. O sea, tener una fábrica que lo haga en territorio argentino, que genere empleo, impuestos, etc. El bloque volado en Tierra del Fuego porque está el gas ahí, la urea se hace centralmente con gas. Y el puerto es una necesidad para justamente transportarla a Brasil. Es decir, sería muy difícil hacerlo por tierra desde Tierra del Fuego, que es además una zona franca, por lo tanto se le facilitan las importaciones a Brasil. Es una zona franca reconocida en los acuerdos del Mercosur. O sea que es una inversión. Yo no sé por qué vamos a desestimar inversiones que vengan de China o de Brasil, que son nuestros dos socios más importantes en el mundo. Yo la verdad siento mucho que hoy, por motivos de que Argentina no se pueden hacer inversiones, por motivos cambiarios, de inflación, de riesgo país, esto no ocurra. Pero tener una prevención o tener el miedo, generar toda una historieta alrededor de esto, yo creo que se equivocaba. He escuchado a algunos dirigentes, inclusive vinculados a Juntos por el Cambio, tener algún temor sobre una especie de cesión de soberanía y que China a través de esto estaría... No, no, no. Pero todo eso es historieta, no importa quién la consuma o quién la divulgue. Que haya una inversión en una planta de urea de fertilizantes, que obviamente necesitamos, que se haga en Tierra del Fuego, es justamente por ese motivo que estoy dando. Está el gas ahí, hay condiciones para exportar a Brasil, lo mismo el puerto. Todo lo demás es historieta, antomanía, regalos, desgraciadamente cada día estamos más lejos del mundo y entonces tenemos esa tendencia a construir fantasmas donde no los hay. Yo al menos no los veo. Es cierto que estamos, escucho también hablar, también algunos expertos, de una nueva guerra fría que en este caso sería entre Estados Unidos y China. No, hay una competencia muy fuerte entre Estados Unidos y China, muy razonable. Una es la superpotencia que viene ya del siglo XX y que se proyecta, por supuesto, a seguir siendo superpotencia en el siglo XXI. Y otra es una que rompió en el siglo XXI, en el siglo XX no existía China en el mundo. Era un país lejano, pobre, sin ninguna influencia en el siglo XXI, en forma muy rápida, producto de la eficiencia de la nación, del Estado chino, lograron tener esta presencia que hoy tiene, entre otros, Argentina, 135 países de los cuales son los principales socios comerciales. Yo creo que esto empieza con Europa, que es la número uno, la Unión Europea, el primer socio de China, el segundo es Estados Unidos. Y no sé por qué nosotros le tenemos miedo a las inversiones chinas cuando obviamente son buscadas en todo el mundo y son una puerta de oportunidad muy importante para nosotros, además en nuestro principal mercado agrícola. ¿Y cómo estamos nosotros en la región? Perdona, pregunto por esto, Lula, que gana las elecciones inclusive con el apoyo de Cardoso y de otros dirigentes, llamémoslo centristas, por oposición a Bolsonaro, que se veía una figura autoritaria, en declaraciones, sin embargo, pareciera haberse acercado demasiado a Putin, ha defraudado, me parece, algunos de los que quizás sin quererlo demasiado lo tomaron como un mal menor. No sé cómo lo ve usted. No, yo creo que hay gestos confusos en este inicio del tercer mandato. A mi juicio fue exagerada la recepción a su vecino Maduro. Ah, sí, sí. De plantear que era un relato. No, no es un relato, yo creo que en esto no. La verdad, siento diferido, en mi opinión, con la del presidente Lula. Dos países que son récord de expulsión de sus conciudadanos, que son Siria y Venezuela. Entonces, esto no es un relato, un dato menor. Yo creo que estamos en un régimen dictatorial, nada que ver con lo que ocurre como situación institucional en Brasil. La verdad, no entiendo cuál era la necesidad de esa recepción, de ese abrazo y de ese gesto hacia una dictadura que nada tiene que ver con el Brasil contemporáneo. ¿Y cómo ve usted a nuestro país, a nuestro gobierno, en materia de relaciones internacionales? Porque siempre ante la presidencia de Alberto Fernández fue más bien confuso, tanto como en la política doméstica. Sí, yo creo que nadie... Es obvio, la política exterior es un brazo de la política de un país, no es otra política. Es de la política nacional proyectada hacia afuera, pero no es otra política. Siempre digo que es un brazo muy importante en el mundo global. Obviamente la política exterior es un brazo muy importante de la política nacional. Y en este caso, por supuesto, tiene las mismas confusiones que tiene la política nacional. No tenemos un programa de gobierno, tampoco tenemos política exterior. Sería rarísimo que un gobierno que no tiene programa tuviera política exterior. Es coherente con el no programa. No hay programa local, no hay programa, por supuesto, de política exterior. Claro, además pareciera que se reproducen en el ámbito internacional esas contradicciones entre funcionarios que se dan en el ámbito local. Unos frente a un país que viola derechos humanos hacen la vista gorda, otros hacen una condena tibia. No se sabe cuál es la posición del gobierno argentino y pareciera que no es ninguna. Es que no la hay, insisto, no tenemos política nacional. No podemos tener un país que tiene 150% de educación, hoy falta de credibilidad, obviamente, en todo el mundo. Tenemos una ausencia de política. Entonces, insisto, la política exterior es nada más que la misma política proyectada hacia afuera, pero es la misma. Siempre hay que recordar que en la Argentina hay 100 embajadas, hay empresas de muchos orígenes instaladas, hay 400 corresponsales extranjeros instalados en Buenos Aires. Todos ellos emiten hacia el exterior lo mismo que nosotros vivimos cotidianamente en términos de inseguridad, de inflación, de incertidumbre. O sea, que aquellos que siguen a la Argentina desde fuera, sea desde la región, o desde China, o desde Estados Unidos, o desde Europa, tienen la misma información que tenemos nosotros. Y obviamente, huelga que explique lo que todos los oyentes conocen. Sí, sí. Parece gracioso hoy en día cuando se hacen esos análisis que dicen, no, que el presidente, o el canciller, o el ministro de Economía, dicen algo, le dicen algo a un país, pero en realidad no es lo que creen porque realmente están negociando. Como si los otros no supieran exactamente lo que está pasando al instante. Yo le agradezco el llamado, pero tengo que entrar en una reunión, no quise dejar de atenderlo. Bueno, le agradezco, mándale un gran saludo, por favor, a Jorge de Dipante, y como siempre a la exposición de ustedes. Sí, como te va, Diego, acabo de llegar, porque estoy con esto del cierre de la alianza, así que acabo de llegar al estudio, pero... No, me parece que no me parece que no me parece que no me parece. Quien habló contigo, que es Osvaldo Pérez San Martino, tiene mucha más preparación con los temas internacionales que yo. Bueno, acabamos de tener un diálogo muy rico, y por supuesto seguiremos este diálogo en otra oportunidad. Donde nos encontramos a veces. Un abrazo gigante, nos vamos a decir duende. Un gran abrazo. Chao, hasta luego. Un gran abrazo. O Osvaldo, gracias por... Jorge, ¿cómo estás?